Bueno, Jamie, vamos a repasar algunos reportes que nos van llegando, ¿verdad?, con respecto a ciertas situaciones que se dan. Y esto que estamos observando, que son imágenes de circuito cerrado. Atropellan a un agente, la PMT de San Lorenzo, según el reporte ocurrió al mediodía. Impresionante, mientras estaba dirigiendo el tránsito ahí en la zona de San Lorenzo, dirigente de ahí viene de una y le embiste dentro de todo. Mirá que ella estaba haciendo la señal de pare, en fin, pero esto le sale del costado, por lo visto. ¿No la vio? Y, por lo visto, por eso se detuvo, ¿verdad? Se trata de un accidente, pero sigue bastante distraído, por lo que se observa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí le sale, ahí está, de esa intersección. Sí, avanzaba lentamente y se nota que miraba para otro lado, ¿verdad?, para la boca calle quizás. Y hay que ver si no estaba mirando el celular, ¿verdad?, ocurre mucho. Pero vamos a contactar ahora con el director de la PMT de San Lorenzo, Freddy González, para que nos explique un poco, por sobre todo, cómo se encuentra esta gente. ¿Cómo le va, director? Buenas tardes. Bueno, la gente ya se le dio de alta, estaba en emergencia. Ella ya está, por suerte, está bien. Bueno, y así como ustedes están diciendo, ¿verdad?, el conductor se distrajo, ¿verdad?, y le tuvo que llevar por de frente, ¿verdad? La intersección de las calles España y Defensor del Chaco ocurrió este al mediodía. ¿Usted llegó a hablar con el conductor de este vehículo que le chocó a la gente? No, no, yo no le llegué a hablar con él. El fiscal directamente quedó a cargo de la Policía Nacional, también ya fue comunicado a la Fiscalía, a la Unidad 5. El fiscal también dispuso su liberación para que la persona vaya a asistirle a mi personal, ¿verdad? Claro, claro, es lo que justamente estamos explicando, ¿verdad? Por lo que se observa, definitivamente se trata de un accidente, uno no quiere ocasionarlo. Ahora, hay que decirlo también, director, menos mal nos falta velocidad. Claro, así mismo. Una gracia con suerte otra vez, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿suele ocurrir esto? Porque ves que usted se pone siempre al medio, así las intersecciones. Sí, claro, para más que es una doble avenida, la inspectora estaba dando preferencia a la calle España. Ahí en el video se ve claramente que está cruzando más de cuatro vehículos y, bueno, el conductor este no se dio cuenta o está distraído o algo le ocurrió, ¿verdad? Sí, ese es un buen punto, director, que está mencionando, porque igual estaban cruzando los otros automóviles y él pretendía salir, o sea, si es que no le chocaba a la gente, posiblemente generaba un choque vehicular ahí en esa intersección. Y algo peor, digamos, que puede pasar, ¿verdad? ¿Tampoco se procedió a una prueba de alcotes o algo por el estilo también después de este suceso? Y el encargado directamente derivó a la Policía Nacional y se encargó de derivar al personal del hospital. ¿Tampoco se sabe en qué estaba distraído? No comentó nada este señor. Ahora con el relator, ahora con el fiscal lo vamos a estar hablando y ahí vamos a saber qué realmente ocurrió. Bueno, él ya salió de alta, pero ¿la lastimó de alguna u otra manera también? Por lo menos se puede... nos damos cuenta que sí, al parecer. Sí, sí. Tiene varios golpes, ¿verdad? Por suerte fue un golpe, no tuvo fractura ni nada por el estilo. Se le hizo todos los chequeos pertinentes, ¿verdad? Emergencia, tomografía y otros estudios más. Ahora, director, te reitero la pregunta, ¿no es la primera vez que le chocan a un agente en servicio en esta circunstancia? No, no, no. Es la primera vez. Son varios ya que tengo personal con accidentes de esa clase. ¿Y ella era la única que estaba ahí en la zona? ¿No había otro compañero con ella? En ese momento creo que quedó ella sola por un momento. Y para más estábamos teniendo bastante lluvia y cómo se ve ahí el... que ella estaba con bota, todo por el estilo. Bueno, director, qué bueno que ella se encuentre bien. No pasó de un susto entonces, pero también el llamado a atención a los conductores, que presten atención en intersecciones o arterias bastante movidas como estas, por ejemplo, principalmente en horario pico, ¿no? Claro. Y bueno, es una temporada justamente donde nosotros tenemos que tener más cuidado y también la ciudadanía que tiene que estar calmado. En los ánimos, justamente. En los ánimos, justamente. Entramos en diciembre y se comienza ya a acelerar toda la gente. ¿Y cómo se siente eso en el tránsito hoy por hoy, vos no, de que entró diciembre? ¿Ya se percibe eso, director? Claro, así mismo. También nosotros ya estamos con el operativo CACUP, tenemos bastante tráfico el día de hoy, día de ayer. Y bueno, esto sigue esta tarde, noche. Estamos en la vía pública. Nosotros también la patrulla caminera también está conjuntamente trabajando en la Policía Nacional. También muy de cerca nuestro ya de esta tarde. En contados minutos están saliendo ya otro grupo de Policía Nacional. Bueno, director Freddy González, gracias por tu tiempo y por estos detalles. Cuando guste.